Bueno, vamos a conocer ahora la cueva de Shivataria, que está situada en la selva central de Junín. Una interesante alternativa para aquellos que gustan del turismo de aventura. Para ingresar a la caverna hay que colocarse mascarilla y guantes, así como un reflector para caminar por un sendero por donde cruza un riachuelo. Después de 300 metros de caminata, se puede apreciar un río subterráneo con cascada incluida. Esta es la emocionante experiencia que disfrutan los turistas que visitan la caverna Shibitari, que forma parte del circuito de turismo de aventura del distrito de Pichanaki, en Chanchamayo, Junín. Estamos ahorita a los 300 metros en el ingreso a la caverna de Shibitari. Este es el lugar de muchos que personas visitan. Exacto, bueno, venimos ya aflomentando la idea de turismo del año pasado y los invitamos a que puedan seguir viniendo. Esto de acá es un espacio muy interesante. Ustedes pueden observar la cascada que se forma en el interior de la tierra. Inicialmente se puede sentir temor, pero luego viene la fascinación con la bella formación subterránea, donde además se puede encontrar rocas de extrañas formas. Esta es una de las grandes maravillas, una experiencia inolvidable. La cueva de Shibitari está en el distrito de Perené, muy pegadito a Pichanaki y podemos articularnos en el tema turístico. Si llega a Pichanaki, en el corazón de la selva central, no deje de visitar esta caverna, donde existen guías y personas que velan por la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros.